TV Yumurí retoma su programación justo a las cinco en punto de la tarde donde regresa con un nuevo recorrido por la historia yumurina con reseñas a las cinco y tres minutos llega bebe en casa para orientarnos sobre el cuidado de los más pequeños de la familia hoy con el tema chop en pediatría media hora después conozca importantes noticias del acontecer provincial en el noticiario el único autógrafo digno de un hombre es el que deja escrito con sus obras